Este martes, la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Claudia Hernández Espino, se pronunció en torno a la queja de los comerciantes del Parque Guadiana, quienes no quieren ser reubicados a la Feria Navideña, de las instalaciones de la FENADU. La funcionaria aseguró que la situación deberá revisarse con el Consejo Asesor, pues existen zonas determinadas para la actividad comercial, que no genere un impacto ambiental considerable a la zona. Así es, el área natural protegida está zonificado, hay distintas zonas, hay algunas que están destinadas exclusivamente para la conservación, otras que están destinadas para actividad comercial, que se puede, otras donde hay edificios públicos, como es la propia oficina aquí en este lugar, y así viene una zonificación y subsonificación. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Bueno, supervisar a través del Consejo Asesor que se cumpla con el programa de manejo que fue publicado en enero de este año, 28 de enero, si mal no recuerdo, en el periódico oficial del Estado, donde vienen varios condicionantes que tienen que cumplirse, entre una de ellas es la negativa tajante de la instalación del nacimiento en el Parque Guadiana. No es una idea de la titular de recursos naturales, ni es una ocurrencia de nosotros, es un estudio que estaba al lado a través de un programa de manejo, en donde tuvimos la participación de áreas de investigación, de la Academia de Ambientalistas, la parte gubernamental y social, en donde está comprobado que hay una afectación a la biodiversidad, al ecosistema con la instalación de este parque. Esto no quiere decir, por el otro lado, el tema de los comerciantes debe de estar muy definido. Sí se considera que hay una parte donde pueda haber actividad comercial, sin embargo, no tiene que salirse de los límites. Sin embargo, lo que ya es un hecho es que el nacimiento no se podrá instalar este año en el Parque Guadiana. Desde enero, que fue cuando se publicó el programa de manejo y el programa de manejo tiene fuerza de ley, falta dotar de información a los comerciantes y establecer una estrategia por parte del municipio para poder hacer atractivo y que el propio gobierno municipal vaya ubicando un lugar en donde el nacimiento pueda ser colocado en este año. Hay muchos otros lugares fuera del área natural protegida. Con la edición de Rogelio Castañeda, informó para Canal 12, Ebre García Hernández.